Este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhn. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja. Sucre 0435. Entre Inbabura y Quito. Catamayo. Bolívar. Entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono. Dos. Seiscientos setenta y ocho. Trescientos cincuenta y nueve. Cero nueve noventa y nueve. Diez. Cero ocho ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos. Dos seis siete siete quinientos quince. Cero nueve noventa. Cero tres treinta y siete cincuenta y tres. Atención. Las veinticuatro horas. Dirección. Veinticuatro de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales. WhatsApp y Facebook. Con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992687821. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-88 Al... 2677-906 Al... 2676-983 Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía de el medio digital La Voz del Sur y en su programa denominado escenario. Un programa para conocer las diferentes actividades de todos y cada uno de los seres humanos en este espacio muy especial para compartir el día de hoy. Como todos los días ya se encuentra nuestro compañero Ramiro Narváez para poder acompañarnos en este diálogo con nuestro invitado. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás Leonardo? Un abrazo. Un abrazo para ti. También nuestro abrazo fraterno fuerte para todas y todos quienes nos escuchan y nos ven en todo el mundo a través de este su canal digital. Con mucho gusto vamos de lleno ya a saludar a nuestro invitado especial para este jueves en escenario. Rostros que dejan rastros y el rostro para esta noche es bienvenido de parte de Bolívar Fierro Ordóñez. Un catamayense que ha trabajado desde muy pequeño, inclusive ha tenido que emigrar por buscar días mejores, pero no pensando solo en él, ni siquiera en su familia, sino también en la comunidad. Un hombre de un gran corazón que todo esto le ha llevado a impulsar, a realizar lo que es hoy día la Fundación Bolívar Fierro, de la que todos conocemos y cuánto bien está haciendo la comunidad de Catamayo de manera especial. Así que de este tema vamos a hablar, le damos la bienvenida a nuestro amigo Bolívar Fierro, a nuestro escenario. Buenas tardes, señores periodistas, buenas tardes a la ciudad, a todos los ciudadanos catamayenses, lojanos y ecuatorianos. Digo ecuatorianos porque yo vengo desde el exterior, desde Suiza. Desde Suiza uno siempre es bonito decir Ecuador, o él es ecuatoriano. Por eso yo muchas veces nombro Ecuador cuando a veces, porque a veces soy, estoy residente en un país del exterior, extranjero. ¿Y qué se siente estar lejos de la gente que lo vio crecer, especialmente de la familia? ¿Cuántos años ha estado por allá? Bueno, desde un principio llevaría creo que como 14 años puede ser, perdón, 15 años puede ser. En totalidad de tiempo. ¿Qué se siente? Dígame, dígame. ¿Qué se siente efectivamente esta separación física? Es muy difícil. La verdad que no es nada bonito estar en otros países. Bueno, en mi caso como me ha tocado estar a veces en un país, en otro país, en otro país, no solo he estado radicado en un solo país. Es un poco compulso, un poco complicado, digamos. Pero es bonito, en especial. Sobre todo es bonito porque se va conociendo otras culturas. ¿Cómo pueden ser buenas? Sobre todo siempre son buenas, más que nada, sean teletelar europeo, siempre son buenas. ¿Y qué se siente estar lejos de los paisanos, de los amigos? De mi parte no es nada bonito. Yo siempre digo donde mejor estoy, estoy en el Ecuador. Estoy en el Ecuador, de hecho yo siempre vengo al Ecuador. Cuando yo emigré del 2000 al 2010, yo me había venido al Ecuador, yo pienso que había venido unas seis veces. Y ahora que volví a emigrar de 2016 hasta 2021, de hoy en día, en cuatro países que he estado, yo creo que sí he viajado como seis veces igualmente. En poco tiempo, digamos. Bueno, y en todos esos viajes, en todos esos momentos, usted recogiendo vivencias, aprendiendo, haciendo, recogiendo experiencias. Y hablemos de lo que es la Fundación Bolívar Fierro, que es el tema central de esta entrevista, mi estimado Bolívar. Usted es el promotor, el fundador en sí, de esta importantísima organización aquí en Catamayo. Háblenos, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó esta idea? La verdad que siempre cuando me entrevistan, siempre cuando me preguntan cuándo empezó y cómo empezó, es un poco confuso. No se contesta de una sola palabra. O sea, como yo siempre digo, me toca dar la vuelta. Me toca recorrer por acá para llegar al frente de uno. A raíz de que mi mamita estuvo enferma, vamos a decir que estuvo enferma como seis meses, los últimos seis meses. Llevaba un año, digamos, en realidad. Pero los últimos seis meses la llevó como a la cama, digamos. Uno desde el exterior a veces como que se deja llevar, es verdad, es mentira, la mamá de uno. Entonces, eso es lo que a mí me hace decir confuso. Y claro, y en verdad lo sé, faltando, creo que yo vine, eso fue en agosto, yo vine en febrero a visitarla del exterior, de Suiza. Y sí estaba bien malita mi mamita, en verdad. Pero a veces como los médicos dicen, no, no, si se cura, si se cura. La curamos, la curamos. Yo por eso que siempre digo, es uno de los refranes de Bolívar Fierro. El que estudió en medicina, él es como el abogado de leyes. Ganamos el juicio. Ganamos Don Fierro porque ganamos el juicio. Total, el juicio se perdió. ¿Qué hace el abogado? Cobra su plata. Cobra sus honorarios. El doctor de medicina es lo mismo. La curamos porque la curamos. Sí se va a curar. Me fui como en febrero. Estaba bien malita, es verdad. Y eso a la época del... Llegó, digamos, faltando unos tres días, como el 2000... Perdón, que el 2 de agosto yo viajé al Ecuador. Por mi mamita, que a mis hermanas me nos venían diciendo que ya a mi mamita no le va a faltar mucho tiempo. Yo creo que se nos va a ir. Me tocó hacer viaje y vine. Y en verdad, yo la llevé igualmente. La llevamos a Loja, para acá, para allá. En tres días se nos fue mi mamita. Se fue bien, bien, bien flaquita, bien flaquita. A veces eso es triste, o sea, es tristoso. Pero a veces esa misma tristeza se puede debilitar. O fortalecer también al mismo tiempo. Me debilitó, pero me alimentó de fuerzas. Me alimentó de proyectos. Donde que uno aprende a valorar a tus padres. Entonces, descubres algo, digamos. Sobre todo yo, he descubierto algo. Algo muy grande. Algo muy gigante. Donde que tú descubriste que por medio de una enfermedad. Uno a veces cree que sí se va a curar una persona. Y lamentablemente, pues, por más gasto de dinero que haya por medio. Cuando se nos va, se nos va. Somos los hijos, somos poquitos que descubrimos ese tipo de análisis. Y análisis de que es una madre. Cuando se nos está yendo, ya se nos fue. Yo me acuerdo cuando estuve en Suiza. Le dije a mi mujer, tú si yo me voy, si me voy. Y si mi mamita se nos va. Porque creo que se nos va a ir mismo. Le hago a mi mamita una despida. Como tiene que ser. Como Dios, mano. En honor, uno como hijo a sus padres. A sus padres, porque es la última vez que se nos va. No la vas a volver más. Es el único día que te vas a meter la mano al bolsillo. Yo hoy parece que me impulsé. O sea, de lo cual soy orgulloso y contento. Que mi mamita de ella misma me está dando toda la sabiduría del mundo. Por medio de su almita. Y por eso me estoy proyectando en estos proyectos. Y precisamente, Bolívar. Eso fue lo que. Ese motivo. Esa vivencia fue lo que a usted le llevó. A dar ese paso. Que quizá fue difícil. Fue misterioso. Desconocido. Ponerse a levantar una fundación de tal magnitud. Pero ese fue el motivo, ¿no? Lo de su mami. El 100%. El 100%. Y entonces, ¿empezó cuándo? Empezó a comentarle este proyecto. ¿A quién? ¿Quiénes lo apoyaron? Cuando empecé la primera vez. Que ahí nos apoyó mismo en la novena. De que empezamos en la novena. La licenciada Irma San Martín. Yo vi muy clarito cuando ella explicaba una novena. ¿Cómo se lo toma esa persona en serio? Los que estamos acompañando. Los hijos, ¿cómo lo tomamos en serio? Quedé ahí con ella. De ahí para adelante quedé con ella. De que había... O sea, me fueron escuchando. Se fueron... O sea, se metieron también mucho en mí. Yo me lo tomé muy en serio una novena. Y la verdad que es... Es muy confuso meterse una novena muy en serio. Justo ahí ya había comentarios que había una señora que estaba enfermita. Y me acordaba de mi mamá que estaba en la cama. Y me acordaba de mi mamá. Bueno, me quedé con eso. Y justo la señora dijo, don Bolívar, mi mamita también... Mi hermana está así. Bueno, yo no le dije nada. Yo quedé nomás escuchando, así, así. Y quedé con la licenciada Irma. Le digo licenciada Irma. Y yo le veo... ¿Qué le parece si yo me quedo con su número de teléfono? ¿Por qué quiero participar? En ayudando, haciendo unas pequeñas donaciones. Yo estoy en posibilidades de ayudar. Y sí, me dio el número de teléfono. Y creo que al mes, por ahí, me comuniqué con ella. Le dije, licenciada Irma. Quiero que me haga participar en algún enfermo que haga para echarle una manita. La primera vez invertí 50 dólares en efectivo. Y 50 dólares... A ver, perdón. 50 dólares en efectivo. Y yo mismo preparé, digamos, para hacer el café. O sea, a mí me invitamos. Una tajita de café como lo típico, digamos, por decirlo así. Un sándwich mixto, me parece, que fue en ese tiempito. Queso con jamón. Queso corría por mi cuenta. Ahí empecé la primera vez. Al mes lo que mi mamita partió. Y así fuimos colaborando poquito a poquito. Estábamos en el terreno de la nueva esperanza, primero ir. Ya, ese fue el primer enganche, el primer paso. Y que seguramente le despertó el mayor interés para seguir haciendo, inclusive, más grande este proyecto. Mi estimado, vamos rápidamente a una pequeña pausita y volvemos enseguida para seguir hablando de este tema muy, pero muy bonito, muy motivador. Volvemos enseguida. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Inbabura y Quito, Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega, una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, 2-677-515-0990-0337-53. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 0995-6494-88. Al 2677-906. Al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad. Para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Salud. Estamos de regreso. Muchas gracias amigos y amigas. Seguimos acá en el diálogo con don Bolívar Fierro. Él es el presidente de la fundación Bolívar Fierro en nuestra ciudad de Catamayo. Y por ende vamos a seguir dialogando, conociendo cómo se dio inicio a este gran proyecto solidario. Y que está ayudando a la mayoría de familias acá en nuestra ciudad de Catamayo. Vamos a darle el paso a nuestro compañero Ramiro Narváez. Para seguir dialogando con nuestro invitado. Antes que nada también agradecemos a quienes están escribiendo, dejando sus mensajes, levantando la manito. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes también son parte de este proyecto que nace aquí en Catamayo. Bueno, nos contaba Bolívar Fierro su momento difícil, doloroso, pero que sin duda este fue el arranque. La patadita, como se dice, para impulsarlo a brotar, a dejar fluir lo que hay en su corazón. Que es el tema de la solidaridad, el hacer obra de caridad, el hacer servicio social. Y ahora pues con la fundación. Cuéntenos, Bolívar, ¿cómo está establecida esta organización? ¿Cuánta gente está atrás de esto? ¿Están ya en el tema legal, en el tema jurídico? ¿Cómo está esta situación? Los estatutos los tenemos jurídicos. Estamos sacando el RUT para llevar una contabilidad como tiene que ser. Justamente ayer, sí, ayer. Un día tengo unos abogados que están trabajando conmigo, que a mí conocen tempitos conmigo. Tengo también recomendaciones grandes, dando gracias a Dios. Y ayer salió la conversa porque ellos no sabían de esta fundación. Bueno, sí, bueno, uno de ellos era los que me tramitó los estatutos, digamos. Y ayer pues conversé entre una cosa con otra. Sí, justo fue ayer mismo en especial. Perdón, no es ayer miércoles, es el marzo. El marzo estuve en los ojos, porque ayer tuvimos con las entregas de quito de alimentos. Sí. Y me dicen, no, fío, don Bolívar, nosotros lo apreciamos mucho. ¿Qué le parece si nosotros tenemos personas en conocimiento de fundaciones profesionales? Pues a mirar, analicé, 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 dije, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, contraté a dos personas profesionales en fundaciones. Porque esa es la idea. Justamente hoy tuvimos una reunión. Vine yo con ellos mismos desde Loja a la sede. Y les puse en conocimiento a todo el equipo, a todo el personal. Todos los que nos vienen colaborando, sobre todo, de la directiva, miembros de la fundación. Después de conocimiento de los... Que la fundación va a estar en manos de profesionales de fundaciones. ¿Por qué es eso? Porque a veces... La fundación... O sea, fue de un rato a otro. O sea, creció mucho. Hasta yo me sorprendo. O sea... Alguien se pregunta, alguien se contesta, alguien se pregunta, alguien se contesta. Yo también me pregunto. Yo también me contesto. Es un emprendimiento... Que es muy difícil. Pero para alguien de vuelta es muy fácil. A algún profesional le queda muy grande. Yo como emprendedor... Me quedo pequeño. O sea, súper bien. Ok. Entonces, estamos en lo de Ruth. Y toda la contabilidad. Y libro de contabilidad. Y cositas de eso estamos haciendo. ¿Para qué? Para proyectarnos. En los proyectos que se nos vienen. Que hay que presentar lo que vamos a hacer, por decirlo así. Esto a fin de conseguir que la fundación esté pues ya con todo lo legal. Para servir de una forma más, qué sé yo, más amplia. ¿Y qué es lo que... Con respecto a la gente. O sea, quisiéramos saber... Porque no es solamente Bolívar el que está ahí como líder. Pero hay un personal detrás de Bolívar que está apoyando a la fundación. ¿Quiénes son esas personas, Bolívar? ¿Quiénes son esas personas, Bolívar? ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Están... Estamos más o menos... Me parece como 10 personas. Está... La señora Judía Escalera. Está... La lexita Salazar. Son Pedro Jiménez. La señora María Calva. Marixa Montoya. Establito... Establito... Mottoche. Jorge Luis Calva. Marcos Álvarez. Gladys Lalangi. De hecho, de lo cual estoy contento con este chico. Con de periodista. Esmio Rojas. Fue uno de ellos que me está saliendo a la luz. Lo de la fundación. Bueno, y toda esta gente está también con ese compromiso, también con ese deseo de poder aportar desde su punto, desde lo que conoce, desde lo que puede también, para que esta fundación, pues, vaya creciendo. Y sabemos de que las necesidades son muchísimas, muchísimas, y necesitamos quizá el apoyo a las manos, no solo de los que están dentro de la fundación, sino de los que estamos también afuera, ¿no? Sí. Así mismo es. De las personas que están adentro, que están afuera, todos prácticamente son personas que nos vienen colaborando. A veces nos hacen por ahí una llamadita, se dejan un mensaje en el Face, se comunican de pronto con la señora Judí, con Alexita, con Edmi Rojas. ¿Y qué es lo que la fundación más recibe? ¿Dinero? ¿Víveres? ¿Qué es lo que más les llega, les ofrece? A la fundación. Las colaboraciones que llega a la fundación. Eso quisiera yo, que me llegue un dólar. Y no me llega ni un dólar. Eso se llama, eso se llama emprendimiento. Sin que tú, tú cojas el otro día un dólar. Ni diez dólares. Ni veinte dólares. Ni cien dólares. Ni doscientos dólares. Muchas veces les toca poner de su propio bolsillo. Quizá. Yo soy el actor principal. El de la plata. El que pone. El que regala la plata. Es Bolívar Fierro. Y mi esposa, Lucy La Hiedra. Y mi hijo, Marlon, Alexander Fierro. De hecho, mi hijo también aporta. El Michael. Tiene doce añitos. Michael. Él en Ciudad. Por cada hijo, nosotros nos dan trescientos francos. Mensuales, por cada hijo. Y mi hijo, el pequeño, también motiva. Ayudar a la gente. De aquí, de Catamayo. Porque a él le gusta Catamayo. No conoce mucho a Catamayo. Pero en lo poco que estaba, le recuerda a mi abuelita. Esa es la abuelita, a mi mamita. Le recuerda a él, mi hermano, aquí en la casita. Él le recuerda mucho así de Catamayo. Entonces. Interesante. Ni un dólar, ni un particular. Y si digo un dólar, es mucho. Imagínense que es un dólar. Bueno, pero. En todo caso. A ustedes no les ha faltado. Esa buena voluntad. También ese apoyo. Todas estas cosas positivas. Estas acciones buenas que el hombre hace. Siempre son recompensadas. Aunque. No quizá. Ahí. En el momento. Pero. Tiene su tiempo. Dios siempre se acuerda de aquel que da. A veces sin esperar nada a cambio. Así que. A propósito de dar. ¿Cuáles son el tipo de donaciones? ¿Qué es lo que han repartido? Sobre todo en estos tiempos de pandemia. Tan duros que ha atravesado Catamayo. ¿Qué es lo que han hecho ustedes como fundación? Verá. Como fundación. Recién estamos. Menos. Menos de. Sí. Menos de un mes. Que tenemos. Menos de un mes. Tres semanas. Por ello ahora que. Estamos ya con los estatutos jurídicos. Como yo les digo. Al equipo de nosotros. La gente pensará. Porque es una fundación. Nosotros ya tenemos ingresos. De algunas personas. Instituciones. Empresas privadas. Del gobierno. Por eso. Cuando yo salgo por ahí. En estudios que he estado yo mismo aquí. Ayudando a hacer las entregas. De 15 alimentos. Que a veces les pongo en conocimiento. Por el momento no tenemos ayuda. De digamos. ¿Cómo se dice? El municipio. O alcaldía. No tenemos. Apoyos del gobierno. ¿Para qué? Para que no se equivoque. Sobre todo para que no se equivoque. Nosotros damos la. Estamos trabajando en este caso. Por el momento. Con entregas de aquí de alimentos. ¿Por qué? Porque realmente hay que reconocer. O sea. De hoy en día estamos con la pandemia. Donde que realmente. Casi no hay muchos. No hay muchas fuentes de trabajo. Que realmente. La gente no está trabajando. Entonces a veces. Un ejemplo. Digo yo. Una azúquita que alguien te regale. Ya tienes para tomarte una agüita con azúcar. Completamente. Es una gran ayuda. Por ejemplo. En este caso platanitos. Estamos dando digamos 10 platanitos. No guineitos. Platanitos. Entonces cuenta una persona. Un platanito. Ya come una persona. Una persona. Yo creo que hasta medio platanito. Cuando. O sea. Miren. Administrando bien. Una librita de arveja. No teniendo plata. Es comida. Claro. Es verdad. Teniendo plata. A lo mejor una librita de arveja. No hay nada. Un plátano. Teniendo plata. Sí. Muchas veces. Se desperdicia. Exactamente. Se desperdicia. Sí. Entonces el problema es. Vamos al punto. Al no tener platita. Ese es. Lo que el Bolívar tiene esa sensación. Porque digamos. Porque yo. Porque yo descubro esa parte muy pequeñita. Porque yo. Mi mamita también. Cuando yo estuve pequeñita. Hace unos. Ocho años. Nueve. Diez años. Dos años. Me acuerdo que mi mamita. Nos daba. Guineitos. Mi mamita traía cositas de guaquillas. Un estofadito de caballita. Miren. Tres guineitos. Un estofadito de caballita. Era comida. Y comida rica. Entonces. Eso me nace a mí. Ayudar el alimento. A las personas. Entonces. Eso me llena a mí. Como. Como ser sabio. Sabio natural. Porque nadie me está a mí. Dando ideas. No. Porque vengo en Suiza. En Suiza. Yo no tengo ni un amigo ecuatoriano. Perdón. Catamallense. Quise decir. Y luego mismo en Suiza. Sí. La gente gana mucho dinero. Tal vez la gente. También así como gana mucho dinero. También se malgasta la plata. Sí. O sea. Ellos mejor se los adquieren. Mejor que les den. Antes que a lo mejor regalarles. Regalarles. Diez. Diez francos. Por decirlo así. Diez dólares. Entonces amigo. Bolívar. Y estos días. Estos días. Qué puertas. En qué sectores. Ha tocado. Ha visitado. Y cómo lo ha recibido. Cómo ha recibido a la fundación. Estas familias. Que son. Especialmente. Lo que usted dice. Las más necesitadas. Los más pobres. Son los que más agradecen. Y reciben. Con cariño. Lo que. Lo que sea. ¿No? Verá. Señor periodista. Los terrenos que por ahí hemos andado. San Antonio. Trapichillo. San José. La Nueva Esperanza. La Lomba del Niño. O sea. Hay muchos. Le digo. Hay muchos sectores que yo casi incluso ni conozco. Yo me. Ayer tuvimos por ejemplo por. Por el tambo. Por San Francisco. Yo según yo conocía al tambo. Se ve que no he conocido. Porque. Tiramos. Tiramos con la camioneta. Con la camioneta. Y digo yo. De verdad yo no he conocido. O sea. Pero entonces me siento contento. Digamos yo. O sea. Parece como que yo me estoy poniendo una medalla. Así. Pero yo solito. O sea. Como que me hago un pequeño sueño. Entonces. Entonces me siento hasta más. Como digo yo. Me siento millonario. De alegría. Me siento millonario. De agradecimiento. Me siento millonario. Millones de gracias que me llega. Ese es. Mi felicidad. A las personas que más lo necesitan. Son ellos los que te dicen muchas gracias. Te dicen muchas gracias de corazón. Que te palpean. Que te abrazas. Te quieres sentir. Te sienten por aquí. O sea. Qué bonito. Qué hermoso. Hasta yo también. Los abrazos. Claro. Lamentablemente. Estamos. Estamos con la pandemia. Y cosas y tal vez. Yo por eso muchas veces en entrevistas. Yo me saco la mascarilla. Porque en verdad. Sí. Yo siempre digo. La pandemia no hay que tenerle miedo. Es un respeto que hay que tenerlo. Así es. Y el respeto es el que manda. Es como yo me acuerdo cuando andamos en España. Perdón. Cuando andamos en España trabajando. Habían las máquinas de utilizarla. Me decían los españoles. No. No, Bolívar. No le tengan miedo. Hay que respetarlas. Es una máquina que hay que respetarlas. Es un respeto. Si tú respetas. Tú cortas. No pasa nada. Así es. Es un respeto. Entonces no hay que tenerle miedo. Entonces yo me llevo eso con la pandemia. Gracias a Dios. Así es. Ramiro Bolívar. Gracias por esas enseñanzas de vida que nos está enseñando. Vale la redundancia en esta noche especial. Por acá nos están escribiendo también quienes conforman la fundación. Entre ellos está Edwin Rojas. Dice felicidades a nuestro amigo Bolívar Fierro y a la fundación Bolívar Fierro de Catamayo por la ayuda que está brindando a todas las personas que más lo necesitan de nuestro cantón. Doña Gladys Lalangui también felicidades. Dice para nuestro líder Bolívar Fierro. Por acá también está. A ver. Se me fue por acá. Ahí estamos ya. Para Doña Gloria Swing. Muchos aplausos. Gracias. Gracias a la gente que está siguiendo la transmisión. También a Alexandra del Rocío Salazar. Somos Fundación Bolívar Fierro. Felicitaciones. Y bueno, la gente que nos está escribiendo. Gracias a Gladys también que por acá nos sigue escribiendo. Bueno, y yo estaba muy atento al diálogo que llevaba con Ramiro, mi estimado Bolívar. Ya estamos sobre el tiempo también y hemos conversado. Hemos conocido algunas cositas que desconocíamos y que la mayoría de gente que está viendo la entrevista también está aprendiendo de un ser humano que está entregando parte de su trabajo, parte de su sacrificio. No solo de usted, sino de toda su familia para ayudar a otras familias. Eso es muy motivador para un ser humano. Yo creo que para todos deberíamos aplicar por lo menos no el 100%, pero algo de ello. Pero lamentablemente a veces solo estamos en mira de cuánto nos ingresa y no cuánto podemos dar a los demás. Mi estimado Bolívar, ya en la recta final, permítame agradecerle por prestarnos su tiempo. Sé que está bastante ocupado con esto de la legalización de la fundación y desearle toda clase de éxitos y que siga trabajando por el bienestar de nuestra ciudadanía catamayense. Y Dios quiera que todos sus proyectos se hagan realidad y no solo la gente de Catamayo, sino que sea ojalá toda la provincia de Loja que pueda luego de mucho tiempo, por supuesto, que hay que esperar con tranquilidad, poder recibir también el apoyo a través de la fundación suya. Mi estimado Ramiro, en su parte final. Sí, efectivamente, Leonardo y Bolívar, una historia muy importante que nos narra producto de un momento difícil, de un momento de tristeza. Muchos se quiebran, muchos terminan, qué sé yo, en la perdición por alguna situación que pasa en la vida. Pero acá Bolívar tomó ese momento difícil, nos referimos a la pérdida de su madre, como un apoyo para lo que él está haciendo, no solo por él, sino por la comunidad. Y a pesar de que se fue a otros países y a lo mejor sus ingresos son mayores que los que podamos conseguir acá nosotros, eso no permitió que él opaque ese sentimiento de solidaridad. Como bien lo señalan acá, la fundación es una fundación de solidaridad y amor al prójimo, nos escribe Alexita de Rocío Salazar. Bueno, realmente queremos agradecerle a usted por habernos acompañado y posiblemente hay proyectos futuros acá en la fundación. Quizá van a implementar talleres, bueno, tantos sueños que deben estar pasando por usted, por su esposa, por su hijo, que son prácticamente la piedra angular de este proyecto. Les felicitamos y quizá algún mensaje que quiera dejarnos, algún pedido final a la comunidad. Sí, sí quiero dejar un mensaje. Muchas gracias, señores periodistas. El mensaje de lo que yo puedo decir es, para todo el ecuatoriano, sobre todo el ecuatoriano, hay muchas personas que hemos salido a emigrar. Y ellos, en cualquier país que esté, europeo o territorio americano, si en un país europeo están las crisis de la pandemia, mismo como Estados Unidos, tienen que recordar que los países desarrollados la están pasando mal económicamente, por los trabajos sobre todo. Si hay trabajo, hay dinero, si hay dinero, hay trabajo. Imagínense cómo estaría pasando Ecuador. De lo cual, que hay mucha gente emigrante, que sobre todo yo también en Suiza, que lo escuchen porque hay muchos paisanos, vamos a decir. En lugar de hablar palabras bonitas del ecuatoriano, del ecuador, se burla. Que no, es que el ecuatoriano, es que no tienen otras costumbres, ni si qué, no se cuidan, son borrachos. Yo soy una persona que yo siempre digo, no hay que decir esas palabras. Yo me niego la cabeza. Yo el mensaje que les dejo es, que no hay que discriminar al ecuatoriano de donde uno viene. Al contrario, mejor ayudemos, manifestémonos con algo. Hay personas que están en el exterior 20 años, no fueron mucho más tiempo que yo. Está bien, pero por lo menos, en mi caso, yo siempre digo, alguien da el primer paso. Y ese primer paso lo he dado yo, dando gracias a Dios. Y el mensaje es, para que muchas personas puedan hacer lo mismo. Más que sea, de pronto, incluso todavía, pueden ayudar a la Fundación Bolívar Fierro, para nosotros poder colaborar más, que sería un sueño, un éxito. Ser ayudado, tener una Fundación Bolívar Fierro. No es alminarse, al contrario, es apoyar. Porque mucha gente dirá algo de Bolívar Fierro. Pero no es decir algo, es mejor de apoyar. Mira, el señor está ayudando de su bolsillo. Donémosle con un saco de arroz. Donémosle con un azúcar de, perdón, una arroba de azúcar. Donémosle una arroba de arveja, para que los señores puedan seguir ayudando. ¿Qué uno va a hacer para mí un quintal de arroz para comérmelo yo solito? Bueno, voy a meter yo un quintal de arroz. Me voy a poner gordísimo. No es para comerme yo, es para ayudar a los mismos catamayenses. Ese es el mensaje que dejo para la gente ecuatoriana, porque en realidad somos ecuatorianos los que... Yo me siento muy contento, señores periodistas, por haberme tomado en cuenta. Sí, es verdad que he estado muy ocupado. Hay mucha gente que ha querido reunirse conmigo, conocerme. No he dado abasto, no he podido, lamentablemente. Les pido disculpas a mucha gente. Ante el público les pido disculpas, porque hay muchos mensajes del messenger que no he podido contestar. Porque a veces para contestar un mensaje de agradecimiento, no se contesta a veces con dos palabras. Se contesta bonito, con cabeza fría. No he podido... La verdad que yo les digo a mucha gente que me disculpen. Pero sí va a haber un momento que les pueda contestar. Si hay mucha gente que también me han dejado el número de teléfono. Sí, yo también les llamaré el gorrito por saludarlo, hacerme presente. Disculparán a toda la gente profesional, porque hay mucha gente profesional que me han saludado, me han felicitado, y yo les pido disculpas. Eso es, señores periodistas. Muchísimas gracias, novedmas, por este tiempo que ha dedicado para contarle a Catamayo y al mundo el accionar de Bolívar Fierro como organización solidaria acá en Catamayo. Gracias, novedmas. Y pues Dios quiera que esto siga adelante. Hay que seguir apoyando. Y cualquier donación, siempre pues a ponerse en contacto con nuestros amigos con Bolívar Fierro directamente para poder aportar y apoyar al crecimiento, a dar mejor días para la sociedad, especialmente de Catamayo. Leonardo, terminamos. Muchas gracias a nuestros amigos videntes que nos acompañan noche a noche. Gracias. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio. Estética Dental. Diagnóstico con cámara intraoral. Radiología digital. Y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuh. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, 2-678-359-0999-10-0888. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Somos Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Una empresa con proyección y experiencia en el traslado de pasajeros. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de camionetas con las más estrictas medidas de bioseguridad. Y todo lo necesario para lograr la confianza y tranquilidad de los usuarios. Contamos con modernas unidades, servicio a domicilio, rapidez y trato personalizado. Viaja con Cooperativa de Transportes La Vega. Llámanos, 2-677-515-0990-0337-53. Atención, las 24 horas. Dirección, 24 de Mayo y Eugenio Espejo Esquina. Contacta por nuestras redes sociales, Whatsapp y Facebook con atención inmediata. Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable. Cooperativa de Transportes Mixto La Vega. Escatamayo. Los muebles de su casa, oficina o vehículo necesitan un cambio de look. Visite Muebles Edu Tapicería. Expertos en tapizado, retapizado, capitoneado y lacado. Fabricamos muebles bajo pedido. Disponemos tapices y esponjas en toda medida. Además, le ofrecemos el forrado de botones. Seriedad y garantía en nuestro trabajo. Porque usamos materiales importados de primera calidad. Muebles Edu Tapicería. Comuníquese al 0992-6878-21. A las órdenes en Catamayo. Olmedo entre primero de mayo y diez de agosto. Cansado de tener un internet muy lento. Mejor pásate a Intercom. La mejor velocidad de internet por fibra óptica. Y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad. Mejor calidad de video y sonido. Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo. Y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom. El internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez. Mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología. Doctor Jimmy Rodríguez. Medicina Interna. Doctor Richard Martínez. Nutrición Infantil. Doctora Alexandra Martínez. Psicología. Licenciada Yesenia Balareso. Laboratorio Clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al... 099-95-64-9488. Al 2677-906. Al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad. Para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo. Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo. Vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez. A la vanguardia de tu salud. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.